La situación de los excesos hídricos en el departamento Marcos Juárez y Unión sigue siendo un tema vigente. En la siguiente nota, Hugo Guío, que es un productor de referencia en la zona y también un técnico muy renombrado, nos da un panorama de la situación actual en la región. Estamos ante una situación nueva que se viene originando desde hace mucho tiempo, pero bueno, se está expresando desde hace dos o tres años con una magnitud que complica mucho la producción, perdiendo muchas áreas, trayendo problemas en todo lo que es la logística, y hoy se ha transformado en el principal problema en un área que va desde el sur de la ruta 7 hasta la ruta 9, desde la ruta 33 hacia el este hasta la ruta 3 hacia el oeste, con una magnitud que desconocíamos porque en unos momentos de épocas de mucha lluvia se decía que podíamos llegar a tener hasta el 15% del área cubierta por agua, hoy yo creo que hay áreas que están muy por arriba de esa superficie. Un epicentro lo tenemos en la zona de Cábana, Guatimocín, Isla Verde, Corral de Busto, Balicera, pero toda el área es la que está con este problema. Y es un problema que no se resuelve en forma individual, sino que es un problema que hay que abordarlo desde lo urbano y desde lo rural. Entonces se formó una mesa de trabajo donde están las instituciones como INTA, como Ministerio y Secretaría de la Provincia, entidades tecnológicas como ACREA y APRECIT, y entidades gremiales todos juntos viendo cómo se puede abordar el problema. Creo que el modelo productivo que cambió desde los años 70, donde desapareció la pradera o se achicó el área con pradera, más todo un paquete tecnológico a favor de tener más disponibilidad de agua para los cultivos, donde la siembra directa fue la bienvenida para almacenar más agua, disponer de más agua, tener un balance más positivo de agua, cultivos más limpios, barbechos más limpios, todo eso que jugó a favor de tener más agua disponible y cultivos con menor demanda, menor consumo, todo eso se fue explicitando desde los últimos 30, 40 años y bueno, hoy estamos viendo el resultado. Recién escuchábamos entonces a Hugo Guío, esta nota que la hicimos en oportunidad de una de las tantas actividades interinstitucionales que lleva adelante el INTA con productores y técnicos de la región por este tema, también estuvo presente allí Marcelo Tolchinsky, el director de nuestra estación experimental en Marcos Juárez, y esto nos decía específicamente sobre en qué consisten estas actividades interinstitucionales. La idea era, al poder tener un diagnóstico compartido, encontrar una línea de acción para toda la problemática que es el exceso hídrico de la gran región. Y ahí se nos ocurrió vincular a las figuras más políticas, o sea, los intendentes, con los dirigentes de las entidades, tanto de carácter gremial como carácter técnico, y hacer una primera reunión, que reitero fue muy diagnóstica, con especialistas de distintos temas, pero referido a este tema de excesos hídricos, desde la cuestión climática hasta las cuestiones propias de cómo manejar los excesos. Eso estuvo muy bien, porque incluso se sumaron a toda esta actividad, no solo los legisladores, que tuvieron desde un comienzo la iniciativa, los legisladores regionales, tanto del departamento Marcos Juárez como Unión, los intendentes, y se sumó el ministro de Agricultura con su equipo, o sea, secretario de Agricultura en adelante. Y bueno, ahí comenzó un poco, empezó a perfilar cómo trabajar, el ministro lanzó un desafío, nos propuso que en el término de 60 días buscáramos una idea, una idea, proyecto, de cómo manejar esto en el futuro. Con el objetivo final de encontrar una forma organizativa, porque la solución a estos problemas no son solo los canales, sino un cambio en el manejo de la tierra, de los cultivos, y esta idea no puede ser de unos pocos, sino que tiene que ser para que tenga efecto de una gran región. Así que la idea original fue buscar una figura organizativa, que puede ser un consorcio, un consorcio de recursos naturales, que permita trabajar en conjunto a los que son consorcios de conservación de suelo, de agua, consorcios camineros, consorcios canaleros, el día de mañana en otra zona podrán ser el consorcio de arreo. Ellas son todas figuras jurídicas que amparan formas organizativas para atender problemas concretos. Camineros a los caminos, canales, así cada uno, con su objetivo y su enunciado de acción. Las expectativas son coincidentes con a veces las declaraciones que escuchamos del gobierno de Córdoba. Es decir, la necesidad que ante esta crisis, que nos involucra a todos, porque es una crisis importante, que está afectando no solo el sector productivo, sino tiene implicancias sociales, porque son amenazas y efectos concretos sobre las poblaciones, sobre la vida de la gente, interfiriendo en los caminos, interfiriendo en el acceso a las escuelas rurales, es decir, es tal en la magnitud del problema que no se soluciona con un solo actor. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar la próxima semana por CBA24N de 10.30 a 11 de la mañana, pero no nos vamos a despedir sin antes, como siempre, invitarnos a que nos escuchen por AM580 Radio Universidad de 8 a 9 de la mañana. Nos encuentran también en las redes sociales, en Facebook, en Una Vuelta por el Insta. Hasta la próxima semana, como decíamos, por CBA24N. Hasta pronto. Música 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 Música